Vamos a seguir avanzando con más información las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Hace pocas horas, bombardearon el domingo el Tribunal Supremo en la Franja de Gaza, informa el Channel 12, que publicó imágenes de estas acciones. Durante la noche del domingo al lunes, las FDI han arremetido alrededor de 200 objetivos del movimiento palestino AMAS. El ejército israelí también difundió videos de las acciones, asimismo aseguró haber destruido una instalación de AMAS ubicada en una escuela de la ciudad de Bejit Anun, desde la que se habría llevado a cabo un ataque contra las fuerzas del país hebreo. Entre otros apartes, hablemos que en las últimas horas el diario AVEA.pro está titulando Isbola, según los medios orientales, destruyó la cúpula de hierro de Israel con misiles guiados. Los medios israelíes han confirmado que un ataque de la resistencia islámica libanesa contra un sitio militar en Bait Hill, en la Alta Galilea, provocó 11 lesionados, entre ellos personal de las FDI. El ataque se llevó a cabo mediante misiles guiados. El canal de televisión Al-Maiyaiden proporciona datos al respecto. Según el canal de televisión israelí Khan, comentó sobre el ataque a la base de Bait Hill, calificándolo como algo que no estaba presupuestado debido a la lejanía del asentamiento de la frontera con el Íbano. Además, se informa que la resistencia islámica libanesa ya había atacado anteriormente la base militar de Bait Hill con calibre 152 milímetros de misiles. En respuesta al deceso de dos empleados, periodistas del canal de televisión Al-Maiyaiden, Farmajor y Rabia Mahari. Según el corresponsal de Al-Maiyaiden, la base militar de Bait Hill incluye el sistema de la cúpula de hierro y estaría situada junto al aeropuerto de Kiriat Smona. Lo que también mencionan las fuentes como Avia.pro sobre la destrucción del propio complejo. Esto confirmaría que al menos el radar del sistema de defensa antimisiles israelíes fue destruido. Hasta ahora que estamos grabando el video, desde las FDI y el Ministerio de la Defensa de Israel no han hablado sobre esta situación. Pero en el momento en que tengamos mayor información, se las estaremos informando aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Dejamos hasta aquí el video.